Muchas gracias, bienvenidos acá a este nuevo y espectacular video, estamos aquí con Yawri ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo van? Estamos aquí en Street FZ Racer Vamos a conocer esta espectacular Bomber 250 Que no hay videos en YouTube, nadie ha hablado mucho Hay muy pocos, hay muy pocos videos hablando de esta hermosura de moto Entonces hoy vamos a conocerla en detalle Bueno, sin más palabras ¿Qué te gustó de esta moto? ¿Qué te gusta? Bueno, primero esta moto la compramos hace año y medio 15.000 kilómetros Me gustó su corte, es un estilo Brad Ya más evolucionado Me llama la atención que la gente la mira Paró en un semáforo y no se han visto motos así Y pues Víctor y sacó esta hermosa moto Cosas que me encantan de esa moto Vienen con llantas Michelin de fábrica A ver, mira, o sea Muy buenas llantas, ¿no? Sí, excelente De muy buen agarro Pisteras te dan mucha seguridad a la hora de conducir Como puedes ver, tiene barras invertidas Ese es un plus que tiene esta moto, ¿no? Ese es el plus, pues una 250 ya con barras invertidas Doble freno de disco Ese es algo que también no tiene ninguna moto Ese es un plus que sacó Víctor y pues una moto ¿Qué tal frena con estos doble freno de disco? Excelente Tiene un buen agarre la frenada Se saca y no, pues te da mucha seguridad Puedes encontrar una farola LED ¿Así es original? Sí, no, no se ha modificado Así viene original Wow, es que es muy bonito Pues como puse ver en... Ah, miren, miren ¿Qué es esto? Ah, bueno, mira Es que ella se llama War Machine Ah Y pues esa es la... Sí, de Iron Man Sí, la máquina de guerra Entonces, esa es una modificación que se le hizo Ah, esta está muy bacana Sí ¿Se abre la tapita? Se abre la tapa Y pues ahí para el switch Como puedes ver Cuando prendes la moto Pues su testeo Ah, es que así Relampaguea Entonces hace que el diseño El tablero Como puedes ver, el tablero pues ya... ¿Qué tiene especial el tablero? Tiene Bluetooth Ah, ¿sí? Eso tampoco nos ha visto en una moto así Sí, como tú te avisas las llamadas ¿Y ahí te aparece el número? Aparece ese el número Y pues si te llega un mensaje Aparece la nubecita del mensaje Eh, tiene los RPs Pues gasolina El color de la luz Te cambia cuando estás, pues, jugar a los colores Entonces ya es el estilo Es llamativo este... Sí El tanque Ah, bueno, hablemos ya de la suspensión Pasamos al tanque ¿Qué tienes de especial el tanque? Bueno, me gustó este tanque porque tiene pues este corte Esto es un... Ah, sí Un negativo de las cámaras de los años 80 Como puedes ver Sí, tiene toda la razón Sí, tiene pues su tapa... Diseño de los 80 Lo único que se le ha cambiado aquí en el frente son los espejos Se le, pues... ¿Pero se los pusiste así como... Sí Tipo café Cafarece Sí, estilo... Como te digo, Brad Aunque la moto es como estilo Brad Pero bueno Sí, la luna son... Eh... Pues luna dora... Eh... Amarilla Para que no te... Antirrefrejo El antirrefrejo Eh... Las exploradoras que te dan un plus en la noche Ah, mi padre, me gusta que... Sí Tú se las pusiste adicionales Pero son muy chiquitas Sí, tiene un diseño pues... Son básicas Tiene blanca y... Y neblina Sí Entonces, como puedes ver, blanca Y pues luz neblina para la noche Para la noche de año Sí Porque pues viajo, me gusta viajar de noche Entonces ese es un plus Eh, con el club, ¿cierto? Sí, pues con Club Bomber Bogotá Los que quieran, los que están en Bogotá Bueno, y quieren comprarse esta bomber La invitación a que hagan parte del club, ¿cierto? De la familia Sí, los invitamos de que hagan parte de nuestro club Club Bomber Bogotá Nos encuentran en Instagram Y ahí nos robamos Hacemos varios eventos Eh, también pues puedes ver Viene con unas tapas para cubrir el tanque Yo uso mucho rodilleras O, entonces, no se te va a rayar Esto es un clásico Son para proteger la pintura Protegen bastante Sus dos tapas laterales Oye, esto también es muy bacano Sí ¿Tiene un diseño redudito? Un diseño, pues como único No se había visto en el mercado de motos Pues también le hacen ver un plus La posición de la moto es muy cómoda Para el piloto como tal ¿Qué tal el motor, el corazón de esta moto? No, excelente Tiene una fuerza, un torque No es de velocidad Yo siempre digo Esta moto no Es de fuerza No es de velocidad Es de fuerza Pero pues si sabes arrancar en un semáforo Te va bien Eh, el asiento pues ¿Las has hecho alguna modificación al asiento? ¿O asiento original? El asiento viene original Lo único que se le hizo Se le puso más espuma Digamos un plus negativo Algo que el asiento es muy cortico Para el pato Entonces, pero se le puso Se le puso En gel Y pues ya queda un poquito más Más cómodo Estaba viendo que aquí ¿Este guardabarros es original? No, el guardabarros no es original Ese se le mandó a instalar Porque pues la moto Por ser bajita Y por el diseño Brad Pues salpica bastante Entonces se le puso ese monobrazo Ajá Tiene sus pues Lo que te digo Sus direccionales en LED Su stop Y pues la idea aquí en el taller Vamos a hacer unas modificaciones Como que le vamos a poner el solo seat Le vamos a cambiar el exhausto Y se le van a hacer otros diseños Que más adelante Dejamos más Brad Sí No sé si pueden ver allá arriba Estilo Brad Entonces esa es la idea Poner este bebé Más Brad Y bueno En algún momento Que cuando ya la tengamos lista En el taller Pues volvemos nuevamente Para que la veas Perfecto Entonces comenten ahí abajo Si quieren que cuando ya Este terminada En su totalidad En el estilo Brad Que la volvamos a grabar Y la volvamos a ver Y esto ¿Quieren que la manejemos? Bueno ¿Se me la presta o no? Claro, claro Dale una vuelta Y vas a ver Te voy a preguntar primero Si me la dejas andar Porque No, claro Tienes que Dale una vuelta Vas a ver Te vas a enamorar de esta moto Siempre Siempre que me dice la gente Les digo Excelente moto Y más si Si te gusta el estilo El corte Y lo que te digo La posición Muy cómoda Listo Bueno aquí nos vamos a subir En la Bomber 250 Es la primera vez Que manejo una Bomber 250 Primera impresión aquí Si es cómoda El sillín Si se siente Un poquito durito Pero Pero creo que Uno encaja muy bien aquí Listo Vamos a ver que tal Chévere Uno se monta Que tiene un estilo Muy bacano Bueno aquí Hay una Cámara de putos mutas Entonces Nos vamos Despacio No queremos Intrigir la ley Ya saben Ojo con eso Recuperado En bajas Tercera Muy bien Vamos a pegar Aquí el propósito Bueno el freno atrás Freno muy chévere Atrás Adelante No lo he oprimido Tan duro Pues porque no la Quiere cogerle Confianza Pero si frena Adelante Si frena Chévere Tiene muy buena fuerza Adelante También Listo muchachos Espero les haya gustado El video Hay un poquito Las impresiones No olviden Que les saca Abajito El botocito Rojo Y activar La campanita Nos vemos en la próxima Chao Chao